PERRO CRIZANTEMO Aunque no podemos decir que el origen del Jitsu es incierto, como sucede en otras razas, se manejan diversas teorías sobre su creación. Son originarios del Tíbet, aunque luego se desarrolló en China, y su nombre quiere decir perro león. Pero también se lo conoce como perro crisantemo, debido a la apariencia de su cara y el nacimiento de su pelo desde el puente nasal. PERRO CRIZANTEMO Eran muy apreciados como guardianes de alerta en los palacios y los templos budistas, avisando a sus compañeros mastines del Tíbet que debían estar precavidos ante cualquier situación sospechosa. La vida de estos perros era muy valiosa y protegida. Cuenta la historia que cuando no tenían más opción que cederlos por relaciones políticas para ser sacados del país, antes de viajar les daban comida con vidrio molido para que ninguno sobreviviera. Mito o realidad nunca lo sabremos, pero sin duda estos perros eran parte de la cultura protegida de la época. Se piensa que sus orígenes genéticos están ligados al Asapso y al Pekinés, aunque también hay dudas sobre esto. Se tejen muchas historias y anécdotas míticas sobre estos hermosos y llamativos perros. Algunas involucran a un ferviente admirador en el siglo XVII como el Dalai Lama. También emperadores y emperatrices quienes incluso los han criado con dedicación y extremo cuidado, llegando a tener planteles de más de 100 perros. En 1934, durante la invasión japonesa a China, el Shih Tzu, como ha pasado en otras razas y países, casi se extingue. Pero ya en ese momento había ganado muchos adeptos en Europa y de allí que la raza continuó creciendo, eclosionando aún más a partir de 1955, donde llega a Estados Unidos y hace furor ganando cantidad de adeptos. El club de Shih Tzu nace en abril de 2015 y en la actualidad cuenta con 150 humanos y alrededor de 350 especímenes. Tiene como objetivo básicamente no solo la agrupación de esta raza tan bonita de perros, sino también llevar una conducción en cuanto a lo que es el cuidado de la raza, la orientación, su historia, su característica y también compartir la experiencia en cuanto a humanos de cómo estos perros pueden cambiar y mejorar la vida. El club de Shih Tzu sí tiene una postura bien particular con respecto al cruce, ya que no motiva este tipo de actividades, ya que es una decisión personal. Se trata de mantener su postura en cuanto a lo que es no solamente el cruce, sino también en cuanto a la parte de la esterilización. También se mantiene un tanto aislado con respecto al tema de ventas de mascotas, porque básicamente nuestro objetivo no tiene que ver con esto, sino como mencionaba anteriormente, el tema del cuidado, el tema de la medicina preventiva, el tema no solamente que respecte a cómo podemos mejorar, cómo podemos contribuir en alguna causa en específico de acuerdo a un Shih Tzu, sino que también hacemos actividades que vayan enfocadas a otro tipo de animales, no específicamente que tengan que ser Shih Tzu. Porque uno de los principios básicos que tenemos como club de Shih Tzu, no solamente es el amor a esta raza tan hermosa de perros, sino que también tenemos como columna principal el amor a todos los animales en especial. A la gente le interesa mucho aprender sobre los mayores padecimientos de la raza. La gente desconoce mucho acerca de las enfermedades más comunes, de los ejemplares y les interesa mucho el tema de capacitación, el tema del conocimiento. Sin duda es un perro netamente de compañía, sin otra funcionalidad que la de estar permanentemente pendiente de su gente y goza de un excelente carácter que le permite integrarse a cualquier núcleo familiar. Lo que sí es importante tener en cuenta es que su manutención no es sencilla y menos todavía si su pelo tiene todo su largo. La raza Shih Tzu específicamente tiene un pelo sedoso y también un subpelo que es bastante lanoso. Es un pelaje prácticamente que tiene que llevar un tipo de cuidado en específico, ya que si no se realiza una sesión de deslanado cada cierto tiempo en ciertas áreas, no se beneficia que el pelo sedoso crezca con mejor pigmentación y se mantiene con mucho volumen la mascota. Entonces, sea para mascota o sea para presentación en exposición, necesita un cuidado en específico con el exceso de subpelo que le crece para mejorar ciertas características cuando la mascota camina, cuando corre, cuando se mueve específicamente y también beneficia que no se llene tanto de nudos cuando es una mascota tipo comercial, por decirlo así. Entonces, este tipo de pelo necesita una hidratación, una nutrición específica con champús y también con tratamientos. Se pueden utilizar también diversos productos para el mantenimiento en casa entre los baños y también durante el proceso del baño se puede realizar una nutrición más profunda para que el pelo dure más tiempo en buen estado o con salud. Hay tratamientos que son como de queratina hidrolizada que no específicamente van a alisar el pelo, sino es que lo que van a hacer es a reparar, a adherirse y se puede realizar con una plancha, con un planchado, un sellado de cutícula. Esto lo que va a hacer es que el calor hace que se adhiera mejor la queratina a lo que es la cutícula del pelo, se sella y de esta forma dura más tiempo nutrido por ende lo que es las inclemencias del tiempo, todo lo que afecta al pelo, específicamente el sol, la suciedad y demás, dura más tiempo saludable y no se revienta o no se abre tanto el pelo, por decirlo así, entre sesiones de baño. Para una mascota en peluquería camina comercial, una vez a la semana estaría súper bien, pero en ese lapso de la semana, el cliente debería cepillar a la mascota, utilizar un producto para peinarlo, para que el pelo se mantenga más limpio y no se pegue y no se ocasionen lo que son los nudos más que nada. Se utilizan en peluquería camina, sea comercial o sea de exposición como sea, tiene que utilizarse una cosmética específica, en la cual se respete lo que es los ácidos grasos naturales de la piel de la mascota. Si se utiliza un champú que no es para ese tipo de pelo y que lo que va a hacer es extraer mucha grasa, mucha suciedad, todo, puede ocasionarle alguna prácticamente variación en el pH de la mascota y en la producción más que nada también de esos ácidos grasos. Entonces allí o se satura de que empieza a producirse más grasa de la natural o empieza a presentar sequedad la piel, comezón, empieza a morderse la mascota y se desencadena diferentes tipos de problemas de piel. Cuando se tiene el pelo del chitsu, de estos mantos largos, si quiere mantenerse de esta forma lo que se tiene que realizar es cepillados constantes, tan siquiera una sesión de 10 minutos en casa no toma mucho tiempo, con un atomizador que tenga acondicionador, tenga algún producto que vaya a darle elasticidad al pelo, se puede realizar el cepillado constante, tan siquiera cada dos días, cada tres días, tan siquiera dos veces antes de la próxima sesión del cepillado. De esta forma se mantiene el pelo en mejor estado, más saludable y no se revienta. Cuando el pelo se revienta, empieza a crecer de una forma muy abierta y también mucho más lenta. Entonces esto ocasiona que la mascota se le vea el pelo más feo, más reseco, menos pigmentación. El corte tipo cachorro específicamente tendremos que tomar en consideración qué tan corto quiere el dueño que se vea, qué tan pupi quiere que se vea. Porque hay cachorros que tienen el pelo muy denso, que se ve con volumen y también hay que explicarle eso al cliente. Cuando pides un corte de cachorro a un perrito que ya tiene 8 años, el pelo no es el mismo. El pelo de cachorro tiene un volumen, se levanta, se sostiene. En cambio ya cuando el perro está adulto, ya el pelo tiene una caída natural. Entonces ya no se consigue totalmente la expresión de pupi, pero se realiza. El corte de pupi quiere decir que es como para más fácil mantenimiento. Un arreglo bastante más corto, pero que respete, aún así se puede respetar el lacio del pelo, por decirlo así. Ya cuando se hace un arreglo de pupi que tiene ciertas variaciones en el cuerpo más corto, en las patas un poquito más anchas, ya es más comercial, si se ve afectado un poquito lo que es el crecimiento, la estructura del pelaje más que nada. Se crece más su pelo y menos el pelo liso. Cuando realizamos lo que es el baño del chitsu, no es como otras razas de, como un schnauzer o razas de pelo corto que usted puede frotar para donde quiera. En este caso usted debe frotar como si estuviera ordeñando, más que nada, para poder respetar el crecimiento del pelo. Porque si usted frota, lo que va a hacer es con la mano uno crea también calor y esa calor va a hacer que el pelo se apelmase más, se pegue más y va a crear nudos. Cuando la mascota realmente no tiene nudos posiblemente, va a crearle nudos y va a reventar pelo también. Específicamente en esta raza se usa el cepillo de pines o cepillo de mantequilla y también se utiliza el peine. Pero el peine debería utilizarse específicamente si vas a peinar o a deslanar un poco, utilizar ligas para que así el metal no reviente el pelo. Su estándar racial lo define como inteligente, activo, alerta, amistoso e independiente. El Chih Tzu es una de las razas caninas incluidas en el grupo número 9 de la Federación Sinológica Internacional conocidos como perros de compañía, porque sí, su función es acompañar. De ahí que muchas personas busquen al Chih Tzu como perro faldero. Hay que tener en cuenta que no es una raza tan pequeña como por ejemplo el Chihuahua, porque puede llegar incluso hasta 8 kilogramos de peso. Y además de esto, tomar en cuenta que el Chih Tzu es un perro oriental. ¿Esto qué quiere decir? Son perros que tienden a ser más independientes. No quiere decir que no va a estar al lado suyo, siempre pendiente de usted. Sin embargo, tal vez no sea un perro tan faldero como otros de su propio grupo. Y además, siempre sigue siendo un perro alerta. Desde su historia, cuando les comentaba a los más grandes cuando algo podía estar sucediendo a sus alrededores para que llegaran a actuar. Y esto se puede ver reflejado en la convivencia en el hogar hoy día. Sus huesos deben ser fuertes, la espalda debe ser recta, su lomo robusto y el pecho amplio y profundo. Su mordida puede ser en pinza o con un ligero prognatismo. Pero el formato de su cara es considerado brachicefálico, con todo lo que esto conlleva. Brachio significa acortamiento y cefálico, el cráneo. Entonces, estamos hablando de cráneos que son acortados. El síndrome brachicefálico es una patología de las vías respiratorias, una obstrucción de las vías respiratorias. ¿En qué consiste? Bueno, eso es más que todo obstrucción de las fosas narizgias. Por ejemplo, aquellas razas que vemos que tienen las fosas nasales bastante cerraditas. Bueno, eso es uno de los síntomas, o signos mejor dicho, de un síndrome brachicefálico. El otro, ¿qué es? Enlongación del paladar blando. Cuando vemos estos boxers, estos bulldogs que andan por ahí caminando y es el ja, ja. Bueno, muchas veces es porque el paladar blando que tenemos nosotros también es más largo de lo normal y dificulta que tengamos una oxigenación adecuada. El otro que también viene siendo muy común es lo que es la estenosis aórtica, que también se puede ver en este tipo de patologías. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, la manera de diagnosticarlo, uno, es a través de la anamnesis clínica. Dos, ya pues uno sabe que hay ciertas razas que tienen esta predisposición. Y por último, por medio de una endoscopía. Bueno, se puede tratar por cirugías. Podemos hacer que las fosas nasales tengan una mayor abertura, una cirugía muy sencilla. Y la otra manera de tratarla es haciendo una corrección en el paladar enlongado. Y bueno, estas serían más que todo las maneras de corrección por medio de cirugías. Muchas veces no se corrigen, se puede dar calidad de vida. Ya uno sabe que tu mascota tiene esa predisposición y ya pues uno le limpia bastante las fosas nasales. Entonces, tratas de que no salga mucho cuando el día está muy caliente porque no pueden oxigenarse bien. Tanto a los ojos, estas razas sí tienen mayor predisposición a tener problemas infecciosos, úlceras por golpes y tienen mayor probabilidad de tener obstrucción del conducto nasolagrimal. Por eso es que vemos también que estas razas constantemente tienen el pliegue de los ojitos manchados. Y es porque el conducto nasolagrimal se obstruye y no permite que la lágrima desemboque naturalmente y se sale del ojo y les quema lo que es el pelaje. Ok, con respecto al clima, tienden a verse más afectados por el calor que por el frío. El frío también les puede afectar obviamente que al entrar el aire muy frío, pues puedan venir enfermedades respiratorias, resfriados y demás. Pero lo más preocupante con respecto al calor es que al ser ñatos, el calor pasa directamente al cuerpo y entonces ahí es cuando vienen los shocks de calor que son tan comunes y pueden causar la muerte de nuestras mascotas. El síndrome braquicefálico no es la única afección a la cual pueden traer propensión los jitsu. Hay otra que también compete a muchísimas razas pequeñas y es la luxación patelar. La rodilla tiende a tener el problema de que se sale la rótula del eje sobre el cual puede o tiene que trabajar. Al salirse de ese eje, esa rótula no está alineada adecuadamente sobre el canal que tiene para eso en el fémur y eso se conoce como luxación patelar o luxación de rótula. Es importante entender que la rodilla está compuesta de fémur, tibia y rótula desde el punto de vista óseo y todo eso compone la articulación de la rodilla. Y como les digo, si la rodilla está compuesta de esas tres cosas, la luxación de rótula es la salida del hueso rótula de su eje original. En el perro de raza pequeña tiende a ser una luxación que llamamos medial, es decir, hacia adentro. Esa enfermedad es de carácter congénito, es decir, generalmente nacen con la enfermedad, aunque sea leve, y a medida que crecen, durante el desarrollo va empeorando la situación. Eso se conoce como que es una enfermedad congénita, porque nacen con ella, y además hereditaria, porque depende de que los padres o los abuelos la tuvieron. A pesar de todas las enfermedades que sabemos que el chitsu puede estar propenso a sufrir durante su vida, es importante destacar que siendo una de las razas brachicefálicas, sigue siendo una de las más longevas, llegando a un promedio de vida de 16 años, e incluso en Panamá hemos conocido ejemplares hasta de 18 años. Se permiten todos los colores. En los ejemplares de varios colores es muy deseable que tengan un mechón blanco en la frente y en la punta de la cola. Usted ya conoce la palabra estándar, que es un escrito que nosotros siempre hacemos hincapié cuando hablamos de perro de raza, ya que allí figuran los rasgos morfológicos que deben tener los perros que están dentro de las asociaciones canófilas, como en este caso la Federación Cineológica Internacional. Si bien dentro de este estándar hay características que pueden llegar a ser estéticas, como el mechón blanco en el caso del chitsu, hay otras que son netamente funcionales, como por ejemplo los temas de estructura. Sabemos que el chitsu es un perro más largo que alto, por ende puede llegar a tener propensión a problemas de espalda. Una espalda recta y a nivel es fundamental para evitar problemas que puedan perjudicar la salud del perro. También la posición de los hombros. Ustedes dirán, ¿qué son los hombros? Bueno, es la escápula, o sea lo que sería en nosotros esta parte, unido al húmero. Esto debe estar bien colocado porque si no, va a dar una propensión a que el perro permanezca con su trea anterior torcido y por ende no va a poder moverse con facilidad. El estándar dice, los miembros anteriores deben ser los más rectos posibles. Se sabe que los perros paticortos suelen tener este tipo de inconvenientes y su trea anterior no es recto del todo. Por eso se busca lo más recto posible y esto es fundamental tenerlo en cuenta al momento de cruzar dos ejemplares. Ejemplares con bocas torcidas, con ojos saltones, con espaldas vencidas o tren anterior muy torcidos no se deben cruzar porque son características altamente dominantes que va a ser muy complicado quitar de la genética y por ende va a perjudicar la calidad de vida de los ejemplares. La altura a la cruz no debe exceder los 27 centímetros. Siempre será de importancia primordial la conformación y las características de la raza y de ninguna manera debe tomarse en cuenta solo el tamaño. El peso es de entre 4,5 a 8 kilogramos pero el peso ideal es entre 4,5 y 7,5 kilogramos. Como habitualmente decimos, si a usted le gusta el Shih Tzu y desea incorporar uno a su núcleo familiar debe tener en cuenta sus características para prever el trabajo que conlleva su manutención y sus cuidados. Difícilmente tenga problemas con su carácter pero si algunas personas, luego de elegirlos, a través del tiempo no están dispuestas a cumplir con todos los requerimientos que esta maravillosa raza necesita. El Shih Tzu, un milenario compañero.